Cada 14 de junio se conmemora el Día del Donante de Sangre. Por este motivo, para el próximo lunes 15, en el hospital local están organizando un homenaje. Los detalles y la invitación a cargo de quien está en la organización, la doctora Alejandra Giraudo. El día 14 de junio, todos los 14 de junio, se festeja el Día Mundial del Donante de Sangre. Entonces, nosotros hemos pensado, desde el servicio de hemoterapia, con mi compañera Cristina Ibarra, que es la técnica en hemoterapia, realizar un pequeño homenaje para todos aquellos donantes, aquellos donantes que lo hicieron en alguna oportunidad de sus vidas, o para todas aquellas personas que tengan deseos de acercarse a donar sangre. El día lunes 15, haremos un pequeño homenaje, un agasajo para todas aquellas personas que se presenten a donar sangre el lunes, desde las 8 de la mañana. Bueno, es como siempre un llamado a la solidaridad, para que las personas tomen conciencia de la necesidad de donar sangre, para poder abastecer a nuestro pequeño servicio, a nuestro pequeño banco de sangre, sabiendo y entendiendo las necesidades que tenemos, y que con el solo acto, un acto tan noble como es donar sangre, puede ayudar a salvar tantas vidas. Desde hace tiempo, ustedes están trabajando tanto en campañas como en la difusión de la importancia de donar sangre. La gente está tomando conciencia, han comenzado de manera voluntaria a acercarse, ¿se ha perdido un poquito el miedo también? Bueno, cuesta, sigue costando, pero bueno, todo pequeño granito, aunque sea, sirve. No hay tanta conciencia todavía, pero eso es lo que queremos revertir, ¿no? Que la gente realmente comprenda, entienda, que la sangre no se puede obtener de otra forma, no se puede fabricar, no se puede comprar, no se puede obtener, si no es mediante el acto voluntario de una persona que decide acercarse a donarla. Y que en cualquier momento uno también puede llegar a necesitarla. Por supuesto, digamos, ahí la medicina avanza tanto, se pueden diagnosticar cada vez más enfermedades que antes, digamos, no se podían tratar a esas personas. Hoy en día el avance, los diagnósticos más complejos permiten llegar a ciertos diagnósticos que requieren, entre otros tratamientos, la transfusión de sangre o sus derivados, porque eso es también algo a resaltar, es que de la sangre se puede obtener, además de los glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Todos productos que, por distintos motivos, son necesarios utilizar. Entonces, por eso es que, por un lado, y como siempre lo decimos, no tengan miedo, acérquense a donar sangre, sin el acto voluntario de la donación de sangre, no se puede abastecer los bancos de sangre. Y por el otro lado, en esta oportunidad, bueno, queremos homenajear a aquellos que o lo hicieron o lo hacen en forma permanente y frecuente, o para aquellos que, aunque sea una vez, ya lo hicieron. Que se acerquen, no esperen solamente el llamado del hospital o ante estos eventos. Que se acerquen, que es la única forma de poder ser solidarios, ayudando a otros con el cuerpo propio, por supuesto, ¿no es? Porque no es una solidaridad así de traer un producto y nada más. Es poner el cuerpo, pero que no trae complicaciones, no trae consecuencias, no engorda, no adelgaza. Es decir, es un ratito, es un ratito de tu vida para salvar otras. Reiteramos, entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo este homenaje? El día lunes 15 de junio, desde las 8 en adelante. Reiteramos, ¿cuándo se va a llevar a cabo este homenaje? Reiteramos, ¿cuándo se va a llevar a cabo este homenaje? Reiteramos, ¿cuándo se va a llevar a cabo este homenaje? Reiteramos, ¿cuándo se va a llevar a cabo este homenaje? Gracias.